En el Complejo Ganadero del Coliseo de Ferias del municipio de Hoybam, se llevó a cabo la Feria Ganadera de cada último domingo de mes, donde finqueros de diferentes sectores de la región expusieron sus ejemplares. En el día de hoy contamos con aproximadamente 400 animales, según reporte de la oficina del AXAGRO, animales que fueron ingresados todos con su recibo de vacunación y su guía de movilización. En el día de hoy, en cuanto a la calidad de los animales, conseguimos animales de desteto, tanto machos como en hembras, animales para ceba, también llegó un cierto número de animales de actos para la reproducción, tanto machos como hembras. Contamos con la presencia de amigos y ganaderos del municipio de Guadalupe, Contratación, Chimas y Macotas, Socorro y San Gil, así como parte de Barbosa y municipios de Boyacá. El coordinador de este evento, Fabio Olarte, extendió la invitación a los ganaderos de la región, para que se vinculen con esta feria y además dio a conocer los requisitos que se requieren, para poder participar de este evento, que ya como decíamos se realiza el último domingo de cada mes. La invitación es a todos los ganaderos a seguir participando, a seguir vinculándonos con la feria, con nuestro mercado ganadero, el cual día a día está cogiendo un auge muy importante. Y recordarle los requisitos sanitarios para el ingreso de los animales, es la guía de movilización expedida por una oficina del Instituto Colombiano Agropecario ICA. Además, recordarle a nuestros amigos ganaderos, tanto de nuestro municipio, así como de los municipios circunvecinos, para que registren sus predios y aún no lo han hecho. El registro ante la oficina del ICA no tiene ningún costo para el productor y los requisitos son certificado de libertad y tradición del propietario o fotocopia del documento autenticado en caso de arrendatario. Además de estos requisitos, el recibo de vacunación al nombre del propietario o a nombre del arrendatario, fotocopia de la cédula y el diseño de la marca. En cualquier oficina se puede registrar y es totalmente gratis. La oficina principal del ICA en nuestra provincia comunera queda en el socorro. Entonces, la invitación para los amigos productores del municipio de Oiva, que aún no han hecho su registro de sus predios, favor acercarse a la oficina del Atsagro. Como fue mencionado, es totalmente gratis y ningún costo para el productor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.